¿Pero conoces la pobreza? Bueno, vivimos en un estado en donde hay muchas personas pobres. Recientemente se te señaló de gastar en traslados en aviones privados. En un país en el que el grueso de la población se traslada en transporte público. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido un fuerte discurso en contra de este tipo de prácticas. ¿Es correcto que un servidor público viaje en aviones privados? Y los tienes, sí. Yo vengo de una familia de comerciantes, de empresarios. Ese era mi proyecto.